Tomasito, de Graciela Beatriz Cabal Tomasito pensó que ese sería uno de los días más importantes de su vida. No sabía por qué, pero se revolvía muy inquieto. ¿Es que había llegado el momento? Quiso cambiar de posición y eso le costó bastante. Últimamente había crecido mucho. Ya no podía nadar de un lado a otro como un pececito. Ya no podía dar vueltas de carnero. Tomasito se chupó el dedo gordo, tuvo ganas de llorar y dio una patada. Sin embargo, él sabía que lo estaban esperando. Nadie se lo había dicho, pero él lo sabía. También conocía su nombre, Tomasito. Él hubiera preferido llamarse Pablo o Federico, pero los otros habían pensado Tomasito y así debía ser. Los otros, sin consultarlo, ya le habían comprado un oso peludo y un conejo con música y hasta un libro con figuras para cuando Tomasito fuera alto y supiera leer. Tenía mucho miedo de salir. Allí dentro se sentía tan abrigado y feliz. ¿No podría quedarse unos cuantos días más? Todavía estaba colorado y lleno de arrugas, como un viejito. Tenía poco pelo y sus uñas eran chiquititas. Además, no se podía ir así como así. Se había encariñado con esa casita oscura y silenciosa. Después de todo, allí había pasado los mejores momentos de su vida. Otra vez tuvo ganas de llorar y lloró un poquito. Sin embargo, se puso en movimiento. Le costaba bastante abrirse camino, pero sintió que alguien lo ayudaba. Era como si lo llamaran desde afuera. Tomasito, Tomasito. Entonces ya no dudó más. Debía salir. Había que salir. Él sabía que tenía que asomar primero la cabeza. Hizo mucha fuerza y se cansó. ¿No sería mejor volver atrás? Entonces sintió que lo agarraban con cuidado y lo hacían girar. Lo demás fue sencillo. Tomasito se sintió muy raro. Tenía miedo de abrir los ojos. ¿Dónde estaba exactamente? Qué asustado se sentía. Hubiera querido meterse adentro otra vez. Tuvo ganas de llorar y esta vez lloró muy fuerte. Es un varón, señora. Un lindo varón. Tomasito se puso muy orgulloso, pero no podía parar de llorar. Y no abría los ojos. De repente se dio cuenta de que lo acercaban a algo tivo y conocido. Y sintió un olor que era su propio olor. Y oyó una voz que él ya había escuchado mientras dormía. Entonces se animó a abrir los ojos. Al principio se asustó un poco. Pero después se fue acostumbrando y se acomodó tranquilo. Casi tan tranquilo como cuando estaba en la panza de su mamá. Casi tan tranquilo como cuando estaba en la panza de su mamá. Casi tan tranquilo como cuando estaba en la panza de su mamá. ¡Suscríbete al canal!